Hola, mi nombre es Mariela Irala y le presentamos Hollywood, el segmento de noticias de Hollywood con entrevistas exclusivas y adelantos de las películas que se estrenarán en breve. Este agosto llega al cine la última interpretación de la talentosa Whitney Houston y Hollywood se nos anticipa en exclusiva. Sparkle realizada por Sony Pictures. Sparkle, Jordan Sparks, lucha para convertirse en una estrella mientras intenta superar problemas que desgarran a su familia. De una acomodada zona de Detroit y la hija de una madre soltera, Whitney Houston, ella intenta equilibrar un nuevo romance con un productor de música, Styx, Derek Luke, mientras supera los desafíos inesperados de su nueva vida. La gente está intentando destruir lo que construimos. Tú y yo, empezamos esto. ¿Por qué me daría este regalo si no supiera usarlo? Tiene mucha confianza para hacer esto, Sparkle. Ella y sus dos hermanas, Carmen y Yogo y Tikka Scumptor, se esfuerzan para convertirse en un grupo dinámico durante la época de Motown. Géneros musical, protagonizada por Jordan Sparks, Whitney Houston, Derek Luke, Mike Epps, Carmen Yogo, Tikka Scumptor, Omari Hardwick y Silo Austin. Dirigida por Sally Akil y producida por Debra Carton-Chase. ¡Gracias!